Las seguidoras, ¿no? Así que ya por lo menos, que salen a letras de memoria. ¿Cómo está aquí? La de memoria, de ser una canción de corazón cerrado, las mentiras, ¿por qué no somos tan mentirosos? Y voy yo, rápida. Vamos a la pausa comercial y después voy a cantar las letras de corazón cerrado y volvemos con... Es terrible, ¿no? Saludos a operativos como ese, ¿no? Y sobre todo que se sanciona a los responsables de estos actos. Bien, y continuando con los operativos, se realizan intensos operativos para erradicar la mente responsable del juego de la tuerca. Así es, este juego que es indebidamente manipulado por niños y que incluso ya pues ha provocado graves lesiones en dos pequeños. Juegue con ellos. Así es, ya lo han anunciado también los mismos chicos de combate. Bien, a esta hora de la mañana, 7.54, es hora de hacer una nueva pausa comercial. Así es, vamos al corte, pero al volver a la versión del caso de la gente cerrado, bueno, vamos a ver quién es Edith Aguirre de toda su vida y trayectoria. Y tenemos todos los rey, vamos a ver. Las letras son cantadas con un sentimiento y muchas de ellas tienen razón, ¿sí o no, Angie? Lo justo, vamos a examinar muy bien las letras de las canciones del corazón. Sacadas, muchas gracias. No, para que nos enseñe unos pasitos, ¿no? Bueno, vamos ahora a contarles lo que ha ocurrido esta madrugada. Atención, porque tanto Angie Gibaja como Tina...